Si tú eres de las personas que les encantan las emociones a otro nivel, ¡Al límite! Entonces estás invitado a la gran inauguración del Centro Turístico ¡Johanes Aventura! ¡Johanes Aventura! El mes de amor y amistad ahora será diferente. Este 12 de septiembre, la primera válida nacional de Pelo Arena. Adrenalina al extremo. ¡Pelo Arena! Y la adrenalina en tu cuerpo estará al límite. En el segundo encuentro de parapentismo extremo. ¡Algo a otro nivel! Además, juegos para los niños y diversión para la familia entera. Valor entrada, solo cinco mil pesitos. Estamos ubicados en el Alto del Rey, el Tambo Cauca. Servicio de par y restaurante, parqueadero vigilado. ¡No te lo puedes perder! Síguenos en Facebook como ¡Johanes Aventura! Y en Instagram como ¡Para 20! ¡Johanes Aventura! Info y reservas, 302-220-5539. Si querías algo extremo y diferente en el Tambo Cauca, ¡Ya está! ¡Johanes Aventura!